Ven mujer, regálame un momento Quiero hablarte de todo lo que siento Tú llegaste a mi vida sin pensarlo Te metiste hasta el fondo de mi alma Y ya ves, me robaste la calma Y hoy me muero lentamente por tu amor Quiero ver en tus ojazos negros Si por fin encontré mi compañera Compañera de mis penas y alegrías Mi negrita chiquitita y cariñosa Ven mujer, regálame un momento A tus pies quiero poner mi corazón Ven mujer, regálame un momento Quiero hablarte de todo lo que siento Tú llegaste a mi vida sin pensarlo Te metiste hasta el fondo de mi alma Y ya ves, me robaste la calma Y hoy me muero lentamente por tu amor Quiero ver en tus ojazos negros Si por fin encontré mi compañera Compañera de mis penas y alegrías Mi negrita chiquitita y cariñosa Ven mujer, regálame un momento A tus pies quiero poner mi corazón Mi no me muero lentamente por tu amor Amén Amén Gracias.